Hola, mi nombre es Catherine Abud, soy matrona encargada del programa VIH. El día de hoy les vengo a hablar sobre el programa PREP. ¿En qué consiste este programa? Es una profilaxis preexposición al VIH con el uso de antirretrovirales. Esto quiere decir que se utiliza un medicamento que se toma todos los días para prevenir la adquisición del virus del VIH en las personas que tienen alto riesgo. ¿A qué población clave está enfocado este programa? A las personas que tienen una pareja cero discordante. Esto quiere decir que una de las parejas vive con VIH, la otra no. Las personas que tienen relaciones sexuales anal y o vaginal penetrativo sin uso de preservativo. Hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales. Este programa es gratuito, es totalmente confidencial, es para las personas mayores de 18 años que sean FONASA. ¿Cómo podemos acceder a este beneficio? La persona que está interesada a la población clave debe acercarse al SESFAM para hacer la derivación correspondiente. Se hace una evaluación y si la persona cumple con los requisitos, se puede hacer la derivación y en este caso están dos hospitales de la región que implementan este programa, que sería el hospital de San Vicente y el hospital de San Fernando. Una vez hecha la derivación, en el hospital se hace una evaluación personalizada, se toman exámenes y se le indica este tratamiento, donde se le hace un control al mes, a los dos meses, al tercer mes y luego cada seis meses para ver tolerancia y adherencia a este medicamento. Lo bueno de este programa es que no está adscrito a territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona puede comenzar su tratamiento acá en la región y continuarlo en otro lado de Chile. Esta es una invitación entonces a la población clave, a las personas que tengan riesgo de adquirir el VIH, que puedan acercarse para poder ser derivados y que tengan su tratamiento de prevención.